Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Amén hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde Le damos gracias Hermanos, estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor En esta hora hermanos, que el Señor les bendiga en cualquier lugar donde se encuentren En cualquier lugar donde nos estén sintonizando Ya hermanos, estamos dando inicio Estamos hermanos saliendo allí al aire Espero que todo hermanos esté saliendo bien, que toda la señal esté llegando a sus hogares, a sus casas Para la honra y gloria del Señor Así que allí donde usted se encuentra, que Dios le bendiga, que Dios le dé la fortaleza Nos esté sintonizando Hermanos, estamos aquí Un grupo de hermanos Está nuestro hermano Carlos Goche Nuestro hermano Bustillo También se encuentra nuestro hermano Joel Tomás Nuestro hermano Medina También hermano, estamos aquí Para llevarle a ustedes hermanos Esta dos horas hermanos de bendición Dos horas hermanos De un consuelo de parte del Señor Así que quisiera dejar a nuestro hermano Carlos Para que él hermanos Ponga esta tarde Este servicio en las manos del Señor Hermano Carlos Los micrófonos son suyos Gracias hermano Pastor Que el Señor le bendiga a mis amados hermanos Usted que se conecte en esta preciosa tarde Para poder este Recibir de parte de Dios Una palabra de aliento Una palabra de consuelo Una palabra que Realmente estamos de tanta necesidad En esta preciosa tarde También damos gracias a Dios Porque está con nosotros Nuestro hermano Bustillo Que ya de Yitas no lo veíamos Pero gracias a que ya está con nosotros Nuestro hermano Medina Que también nos acompaña en esta tarde Para ser partícipe de esta gran bendición Y claro, nuestro pastor Y nuestro hermano Joel También que está por acá Mis amados hermanos Vamos a orar para que sea Dios Verdad en esta tarde Tomando el control de todas las cosas Sabemos que los tiempos son difíciles Pero tenemos una esperanza Y esa esperanza se llama Jesucristo En esta preciosa tarde Vamos a orar para poder en manos del Señor Este servicio de transmisión Comparta este mensaje Comparta esta palabra Esta palabra va a llegar Ahí hasta donde usted se encuentra En esta tarde Esta palabra llegue a su corazón Haga la suya en esta preciosa tarde Y crea en el Señor Que esto pronto pasará Mis amados hermanos Porque los que confían en Dios Son como el monte de Sion Que no se mueve para siempre Sino que permanecen En esta tarde vamos a orar Para poner en las manos del Señor Este precioso intervención Que vamos a hacer en esta preciosa tarde Mis amados hermanos Padre te damos gracias En esta tarde Señor Gracias por el privilegio Que nos concede De poder estar nuevamente Reunidos en esta preciosa tarde Padre te pedimos Que seas tú en esta hora Señor eterno Todo poderoso Llevando una palabra En esta tarde Señor A esos hogares Que tanto la necesitan En esta preciosa hora Gracias porque nos has permitido Estar y ser partísima De esta bendición Señor eterno De ser portadores En esta hora Dios mío De esta bendición Que va a llegar a través De esos lentes Tal vez de ese sonido Que nos estén escuchando En esta preciosa tarde Señor amado Que seas tú Cristo Jesús Llegando a cada hogar En esta hora Aquel que necesitas Señor Que seas tú proveyendo Que seas tú dando fortaleza Ánimos en esta preciosa tarde Que sea tu palabra Llegando al corazón del hombre En esta preciosa hora Salva las vidas Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Encomendamos este servicio En tus manos En esta tarde Para honra y gloria De tu nombre Amén mi amados hermanos No se desconecte Comparta esta palabra Este mensaje Que sabemos que será De gran bendición Porque todos los días Dios nos sigue hablando Amén Así que en esta tarde Mi amado pastor El tiempo es suyo Para que prosiga Con el servicio En esta preciosa hora Sabemos que el tiempo Es aprimiente Amén hermano Carlos Como les decía A ustedes Todos los oyentes Espero que Se vayan conectando Uno a uno Que vayan hermanos Ustedes que están allí Escuchándonos Algunas personas He recibido algunos mensajes Hermanos De personas Que a veces Lo buscan En horarios más tarde O a veces No encuentran Como meterse Usted que está allí Conectado Hágale saber A sus hermanos En Cristo Jesús A sus amigos Como entrar Hermanos O que ya estamos Hermanos Al aire Para que ellos también Hermanos Sean bendecidos Esta tarde A través de la palabra Del Señor Estamos tratando Hermanos De hacerlo Con el horario Hermanos De que tenemos En vuestra iglesia Los días domingo Hermanos Aproximándonos A ese horario Hermanos Pero a veces Hay algunas Pequeñas inconveniencias Hermanos Porque recuérdense Que aquí estamos Hermanos Con un pequeño estudio Hermanos Que lo instalamos Hermanos Para la honra Y gloria Del Señor Así es que Esta tarde Hermanos Ya nuestro hermano Bustillo Se ha recuperado Hermanos De una gripe Hermanos Que también Pues lo atacó Es tiempo De la gripe Hermano El cambio de clima Yo también he estado Un poquito afectado Por gripe Pero hermanos Ya va pasando Ya me siento mejor Y hermano Bustillo Hermano Ha estado allí Hermanos Encerrado Hermanos Porque la gente Se siente Medio nerviosa Cuando oye A alguien Cerca de ellos Con gripe Y mejor quedarse En casa Así es que Ya el hermano Pudo salir Y está aquí Con nosotros Hermano Bustillo Un privilegio Nuevamente Hermano Que podamos Hermano Estar aquí Hermanos Haciendo Como que estuviéramos En radio Hermano Ya que Tenemos tiempo De estar en radio Pero hermanos Ahora no es en radio Hermano Ahora es Por el momento Es la forma Hermano Desarrollar Los servicios Así es que Hermano Bustillo Un pequeño Hermano Saludo Allí Con sus propias Palabras Hermanos Al pueblo De Dios Gracias hermano Pastor Y esta preciosa Tarde Su privilegio Para mí Poder estar En este lugar Donde se transmite A través de la página Del internet A todos nuestros hermanos Y amigos En diferentes partes Del mundo Donde nos están Sintonizando Bien crucial Los tiempos Que estamos viviendo Verdad Tiempos muy Pero muy difíciles Los tiempos Que estamos viviendo Pero confiamos Que hay un Dios Poderoso Maravilloso Glorioso Que tiene el control De todo lo que está sucediendo Verdad En este mundo Para mí es un honor Y un privilegio Poder compartir Con nuestro Pastor Wilfredo Martínez Con nuestro hermano Carlos Goche Nuestro hermano Joel Nuestro hermano Alexander Medina Que está con nosotros También en este lugar Es un privilegio Enorme Gracias a usted Que nos está sintonizando No sé en qué parte del mundo Nos está sintonizando En esta preciosa tarde Pero creemos en Dios Que donde quiera Que usted se encuentre Recibirá Del Señor Una palabra de restauración Una palabra de levantamiento Una palabra que hará La diferencia en su vida Y en su corazón Dios bendiga Toda la iglesia Misión cristiana De restauración y vida Que se conecta Verdad Cada transmisión Que se hace A través de estos medios De Facebook Mire que bendición Tan grande Hermanos Lo que el Señor Puso Que por medio De estos medios Podamos transmitir A diferentes partes del mundo Así es que usted Forma parte De esta bendición Le pedimos por favor Comparta esta transmisión Usted compartiendo Esta transmisión Se hace partícipe De esta grande bendición Que el Señor Nos ha otorgado Si usted necesita oración Quiere reconciliarse Con el Señor Se siente triste Abatido Porque no es fácil Lo que se está pasando A nivel mundial Usted puede mandarnos Un mensaje de texto Mire hoy tenemos El tiempo Mientras el pastor Predica la poderosa Palabra del Señor Nosotros estaremos Estaremos fuera Atendiendo su mensaje Escribiéndole a usted Si quiere marcarnos Aquí Donde nosotros Nos encontramos Lo puede hacer Hay números de teléfono Donde usted Nos puede marcar Directamente Le puede marcar A nuestro hermano Pastor Al 703-401-4322 703-401-4322 Es el número De nuestro hermano Pastor Wilfredo Martínez Me puede marcar Directamente A mí también Aquí Al 571-288-1162 Que con todo gusto Le vamos a atender Su llamada También le puede marcar A nuestro hermano Carlos Goches Al 703-388-8922 Que con todo gusto También tendrá El tiempo Para atender Su llamada Su mensaje de texto Y poder Orar por su necesidad Si quiere reconciliarse De la misma manera Oraremos por usted Nuestro hermano Alexander Medina También se encuentra aquí Activado Atento a los celulares Por si usted nos marca Pidiendo oración O queriendo ser Reconciliar con el Señor Al 703-869-8917 Son los números Nuestro hermano Joel Estará pasando A través de la pantalla Solo dos números De teléfono Pero si pudieran agregar Los demás números Sería una bendición Para usted Que nos marque Y nosotros Orar por su necesidad Hermanos Pastor Me da un ratito de tiempo Pero cuando agarramos El tiempo En los micrófonos Sé que nos hace bien Pero bien corto Hermanos Porque tenemos Verdad Tantas cosas Que el Señor pone En nuestros corazones En nuestra vida Pero queremos pues Respetar Verdad El tiempo Verdad Para poder escuchar La poderosa palabra Del Señor Pero donde usted Se encuentre Dios bendiga A todos aquellos Hombres y mujeres Hermanos Los hospitales Los médicos Los asistentes Los camilleros Aquellos hombres Aquellos hombres Que se están esforzando En diferentes partes Del mundo A atender Miren Un riesgo Grandísimo Que ellos Corren Perdón Sin embargo Ellos están Haciendo el trabajo Ahí No cese De hacerlo Estaremos orando Por usted Toda la iglesia No solo la iglesia Misión cristiana De restauración Y vida Sino en todo el mundo Hay iglesias Orando Por los médicos Aquellos que están cerca Cerquita de aquellos Hombres y aquellas mujeres Que están a punto Verdad De fallecer Pero nosotros La iglesia del Señor Hemos sido llamados Para orar Y pedirle misericordia Al Señor Y que el Señor Protezca a todas estas familias Donde quiera Que se encuentren Recuérdese Usted nos puede marcar O mandar un mensaje De texto A través de las diferentes Plataformas cibernéticas Verdad Este mensaje Se estará transmitiendo A través de Radio Yaved.com Donde también puede mandar Sus mensajes A través de YouTube También se estará trepando Allá verán Números de teléfono Números de contacto Donde usted puede También mandarlos Verdad Una petición O si quiere reconciliarse Con el Señor Con todo gusto Estaremos ahí Para usted Yo le voy a ceder De un solo A nuestro hermano Medina Que está con nosotros Hermano Pastor Para avanzar en el tiempo Verdad Para que salude A toda la audiencia Que nos está viendo A través de la página Hermanos Principal de la iglesia Oficial de la iglesia Misión cristiana De restauración Y vida Hay una vasta audiencia Hermano Ya 57 personas Conectadas ahí Pero esperamos en Dios Que usted va a compartir Va a compartir La bendición Es de compartir Con los demás No es tiempo De ser egoísta Es tiempo de compartir Gloria al Señor Así que si usted tiene Un amigo En la página de Facebook Envíele un mensaje Verdad Para que comparta Y pueda recibir Juntamente con nosotros Esta enorme bendición Mano Alexander Medina Supervisor del sector Verdad De Washington Yo le cedo los micrófonos A usted también Servo el Señor Para que pueda compartir Con toda la audiencia Que nos ve Este domingo Donde la palabra Del Señor Será predicada A través de los labios De nuestro hermano Pastor Wilfredo Martínez Pero le cedo el tiempo A usted Para que salude A toda la audiencia Todos nuestros hermanos En diferentes partes del mundo Donde los están sintonizando Mano Alexander Amén Gloria a Dios Dios le bendiga Amada iglesia Amada radio audiencia Que los escuchen Esta hora de la tarde Este día domingo Donde usted los esté Sintonizando Esperando que la gracia La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Esté siendo derramada Sobre su vida De una manera muy especial Esperamos que se quede Allí al frente De su pantalla Al frente de su computador Por el medio Que usted los esté viendo Para que pueda escuchar El consejo De la palabra La palabra del Señor Ya que es el centro De la adoración En este lugar Damos gracias Primeramente a Dios Por la oportunidad Que los permite El poderlo dirigir A cada uno de ustedes En esta hora de la tarde Esperando que la gracia La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Esté siendo derramada Sobre su vida De una manera muy especial Así es que Como decía el hermano Importante el poder compartir Allí Llevar esa bendición Para su familia Para sus seres queridos Allí llevar ese consejo Recuerde La palabra nunca Llega tarde La palabra siempre Llega tiempo La palabra Está ahí siempre Para poder fortalecer Nuestra vida De una manera Muy especial Así es que Saludamos a toda la iglesia Misión cristiana Y todos los hermanos Y amigos Que los están viendo A través de las redes sociales Dios les bendiga De una manera muy especial No quiero tomar mucho tiempo Porque el tiempo Es apremiante Así es que Cedo el tiempo A mi hermano Wilfredo En esta hora De la tarde Amigos hermanos Han oído Cada una de las Palabras De vuestros hermanos Que están aquí Hermanos Yo sé que hay muchas personas También de parte De la iglesia Que quisieran hermanos Estar aquí con nosotros Que quisieran venir Desafortunadamente Hermanos Pues Las recomendaciones Son hermanos No haber hermanos Más de 10 personas Y hermanos Estar alejados Unos de los otros Pero hermanos Esperamos en Dios Que pronto Esperamos en Dios Que pronto hermano Estaremos congregándonos Hermanos Normalmente Juntos Alabando Y glorificando El nombre del Señor Hay hermanos Que ya están cansados Que ya están aburridos Y quieren volver Hermanos A la normalidad Y quieren volver Hermano A los servicios Solamente Como dijo David Pacientemente Esperé en Jehová Y él oyó mi clamor Aunque no nos congreguemos Hermanos En el número Hermanos Grande En la iglesia Hermanos Eso no quiere decir Hermanos Que no podemos Clamarle a Dios Siga clamando Allí en su casa Así es que quiero Hermanos Aprovechar el tiempo A entrar A lo que es La palabra del Señor Ustedes que están allí Cómodo En sus casas Ustedes que tienen Una Biblia A mano Para que se dé cuenta Hermanos De donde surge El mensaje Váyase hermanos Al libro De proverbios Proverbios Un libro Un libro Un libro hermanos Que se conoce Hermanos Por la sabiduría Un consejo Un libro Hermanos De consejeros Un libro Hermanos Que hay consejo Para todas las edades Para todos Hermanos Los tiempos Y para todos Nosotros Así es que Salomón Hermanos Dice la Biblia Que fue un escritor Hermano Que escribió Aproximadamente Hermano 3000 proverbios Y solo se encuentran Hermano Esta cantidad Hermanos En este libro Porque hermanos Fueron clasificados Para hermanos Que quedaran Hermanos Testimonio Hermanos De la sabiduría Hermanos Que es tan importante Yo les invito Que se ubiquen En el versículo 24 Hermanos En adelante Proverbios Capítulo 1 Versículo 24 En adelante Comparta la escritura Con el que tiene A su lado Dice la Biblia Hermanos De la siguiente manera Oiga esto Por cuanto llamé Y no quisiste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien Atendiese Sino que desechaste Todo consejo Mío Y mi reprensión No quisiste También Yo me Yo me reiré En vuestra calamidad Y me burlaré Cuando os viniere Lo que teméis Cuando viniere Como una destrucción Lo que teméis Y vuestra calamidad Llegare Como un torbellino Cuando sobre vosotros Viniere Tribulación Y angustia Entonces Me llamarán Y no responderé Me buscarán De mañana Y no me hallarán Por cuanto Aborrecieron La sabiduría Y no Escogieron El temor De Jehová Ni quisieron Mis consejos Y menospreciaron Toda reprensión mía Correrán Comerán Del fruto De su camino Y serán Hastiado De su propio Consejo Porque El desvío De los ignorantes Los matará Y la prosperidad De los necios Los echará A perder Más Oiga el versículo 33 Más El que me Hoy El que me Oyere Habitará Confiadamente Y vivirá Tranquilo Sin temor Del mal Voy a volver a leer Ese último versículo Más El que me Oyere Habitará Confiadamente Y vivirá Tranquilo Sin temor Del mal Una breve Palabra De oración Que estás en los cielos Soberano Dios Muchas gracias Una vez más Por el privilegio De tu niño Me otorgas De practicar Y leer Tu santa Y bendita palabra Toma control Soberano Dios Señor De todas las cosas Toma control Dios mío Señor De todo lo que se mueve Dios mío Señor Sobre el aire Dios mío La tierra Todo Dios mío Señor Lo que hay Dios mío Señor Debajo Soberano Dios Señor De los cielos También toma control Dios mío De mi mente Mis labios Mi corazón Pone palabra Dios mío Que edifique a tu pueblo Soberano Dios En estos días Dios mío Tan difícil Y tan soberano Dios Señor Lleno Dios mío Señor De incertidumbre Pero tú eres Grande soberano Dios En medio de la tempestad Dios mío El profeta Dios mío Tu siervo Abacú Hace aquella oración Dios mío Y dice En medio de los tiempos Haz conocer Tu poderío Dios les bendiga Quisiera esta tarde Hermanos oyentes Pueblo de Dios Pueblo del área metropolitana Hermanos que nos escuchan En cualquier parte Hermanos Del mundo Amigos Que nos escuchan Yo sé que nos escuchan Amigos Amigos que nos escuchan Dios les bendiga Grandemente Dios Los colores Que están Le fluya Esperanza Y alienta Hermanos Quisiera ponerle Como tema Hermanos A este tarde A este mensaje No esperes Que Dios Te azote Porque te va A doler No esperes Que Dios Te azote Porque te va A doler Cuando hermanos Vuestros padres Nos castigaban Ahora que nosotros Somos adultos Cuando vuestros padres Hermanos Nos castigaban Nos dolía Y al hermanos Sentir dolor Al sentir Hermanos Ardor En vuestros pies En vuestras canillas A veces en la espalda Hermanos Después del dolor Antes del dolor Nos reventábamos A llorar Nos echábamos A llorar Las redes sociales Están llenas de Memo Ahorita mismo Las redes sociales Uno y lo otro Nos mandamos Textos Nos mandamos Mensajes Y usan Hermanos Imágenes Que están Llorando Usan Hermanos Eh Imágenes Con lágrimas En el rostro Y eso no solamente Son las imágenes De las redes sociales Esto es En realidad Esto es en vivo El mundo entero Está llorando El mundo entero Hermanos Está Hermanos Eh Derramando lágrimas La palabra Que yo he leído Hermanos Habla hermanos Este capítulo Uno De proverbios Escrito por Salomón Comienza iniciando Hermanos Los primeros siete Versículos Nos habla hermanos De la sabiduría Y nos está hablando Hermanos De la sabiduría De lo alto El versículo siete Habla hermanos Que el principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Ese es el principio El sabio Hermanos Recibe hermanos Eh Bendición El insensato Recibe el daño La sabiduría Hermanos Nos da Precacción La sabiduría Hermanos Nos acerca A Dios La sabiduría Nos da Esperanza Nos da Consuelo Nos da Aliento Pero a la altura Hermanos Del versículo Veintidós En adelante Yo tomé La parte Del veinticuatro Pero el versículo Veintidós Dios se pregunta Y pregunta Hasta cuándo Hasta cuándo Como un padre A un hijo Como una madre A un hijo La madre El padre No se rinde No se cansa De aconsejar Al hijo A la hija No se cansa Siempre Está pendiente Y atento O atenta Para darle Consejo Al hijo Llega un tiempo Que el hijo Crece Como es natural Llega un tiempo Que la hija Crece Ya no quiere Consejos Cree Que con la Edad Que ha alcanzado Ya no los necesita Sin embargo Papá y mamá Siguen aconsejándolos Porque la juventud Es muy peligrosa Los padres La padre Y la madre Son los guías Son personas Más adultos Que ellos Y por ende Han pasado Ya donde ellos No han pasado Por ende Hermanos Tienen más experiencia Son más conocedores Hermanos De la realidad De la vida Ahora Nosotros tenemos Un padre celestial Nosotros tenemos Hermanos Un padre Que está en los cielos La Biblia Dice hermanos Que Dios Hizo al mundo Y los que en él Habitan Él es el conocedor De todo Dios Hablándole Al pueblo De Israel Le dice A través De los labios Del profeta Isaías Y le dice Israel ¿Cuántas veces He querido Arrullarte Como la gallina Arrulla sus polluelos? Sencilla La profecía Del profeta Sencilla Para que nosotros La entendamos Nosotros sabemos Por qué hermanos La gallina Arrulla a sus polluelos O a los pollitos Por qué nos arrulla Al llegarse Al llegarse Hermanos Las horas De la tarde Del anochecer Normalmente Normalmente Hermanos La gallina Cuando hermanos Ella no tiene Pollitos Que arrullar Ella no duerme En el suelo Ella duerme Arriba En un árbol Al llegar La tarde Y oscurecer Ella busca Antes Hermanos Que las tinieblas De la noche Cubran Todo Hermanos Antes de eso Ella logra Hermanos Parte la claridad Del día Para subirse Hermanos Y dormir Allá arriba En un árbol Pero mire Como es de sabia Esta animalita Y no solamente Sabia Sino El amor Que tiene Por sus polluelos El amor Que tiene Por sus chiquitos Que cuando Ella hermanos Después de haber Pasado Un periodo De tiempo En incubación Con esto Que ahora Ya son Los polluelos Los pollitos Cuando ellos Nacen Ella Se encarga De cuidarlos De protegerlos Y mientras Ellos están Chiquititos Mientras Ellos están Hermanos En el proceso De desarrollo Ella deja De subirse A dormir Arriba Y busca Un lugar Seguro Donde ir a dormir Y cuando Ella encuentra Ese lugar Ella llega Allí Y abre Hermanos Sus alas Se abre Todita Ella Y se Meten Todito Hermanos Sus hijitos Alrededor De ella Y ella Los protege Hermanos Del frío Y ella Los protege Hermanos De los roedores Por la noche Ella está Hermanos Allí toda Toda una noche Durmiendo Hermanos Posible Incómoda Esa es Hermanos La expresión Del profeta Isaías Al pueblo De Israel Esa es La expresión Hermanos Del profeta Isaías Hermanos También Para nosotros Los gentiles Esa es La protección Que por Dios Está prometiendo Al pueblo De Israel Y es allí Donde el profeta Alza su voz En cuello Como Dios Le ordenó Y le dice Alza tu voz En cuello Y dile Al pueblo De Israel Dile a la nación De Israel Cuantas veces He querido Arrullarlos Como la gallina Arrulla sus polluelos Pero No has querido Mire Mire La expresión No has Querido No es que Dios No haya querido No es que Dios Se haya rendido No es que Dios Se haya cansado Es que el hombre No ha querido Oiga No ha querido Y al no querer Está rechazando El ofrecimiento O el llamado De Dios Para protegerlo Por eso El versículo 24 Donde yo tomo La lectura Dice Por cuanto llamé Oiga Por cuanto llamé Y no quisiste Oír Se da cuenta Por cuanto llamé Y no quisiste Oír Dice la palabra Del Señor Oiga lo que dice Por cuanto llamé Y no quisiste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien Atendiese Que está diciendo Dios Dios está diciendo Yo los he llamado Pero Desafortunadamente No quisiste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien Atendiese Ese es el problema Hermanos Que tenemos Ese es el problema Hermanos Que estamos Afrentando Ese es el problema Hermanos Que hemos tenido La palabra De Dios Es clara Y precisa La Biblia Dice Hermanos En el versículo 23 Dice Volveos Es alguien Que Que un día Estuvo Es alguien Que ha estado Pero dice El versículo 23 Volveos A mi Reprensión Y sobre Volveos A mi Reprensión Y yo Y aquí Que yo Derramaré Mi espíritu Sobre vosotros Que es el espíritu De Dios El protector El consolador El guía El que no Hermanos El no guiará Hermanos Por senda De justicia El no guiará Hermanos A un lugar El no guiará Hermanos A un lugar Seguro Cuando nos Está diciendo Hermanos El profeta Perdón Cuando nos Está diciendo Hermanos El rey Salomón Volveos A mi Reprensión Y aquí Yo Derramaré Mi espíritu Sobre Vosotros El mundo Entero El pueblo De Dios Lo Aún Los hombres Necesitan Venir a Dios Volverse a Dios Dios Quiere derramar De su espíritu Sobre vosotros Es por eso Que después Que el Señor Hace invitación Esta invitación Hace este llamado Hace esta Declaración De amor De misericordia Y ve que Nadie Responde Es lo que dice El versículo 23 Es aquí Que derramaré Derramaré Mi espíritu Sobre vosotros Y os haré Saber Mis palabras Por cuanto Llamé Oiga En el versículo 23 El Señor Nos llama Pero en el versículo 24 Dice Por cuanto Llamé Y no quisiste Oír Se da cuenta Van a ver Consecuencias Van a ver Hermanos Oyentes Van a ver Amigos Que me están oyendo Cuando hay un rechazo A alguien Yo creo que A esta hora Sin temor a dudas Me están oyendo Padres y madres Que tienen hijos Grandes Dios también Le dijo Al profeta Isaías Crie hijos Y los engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mí ¿Por qué les digo? Yo sé que me están oyendo Padres y madres Nos ha tocado Igual Muchos de ustedes Que me están oyendo Tienen hijos Grandes Pero ahora De que ellos Son grandes Tú los llamas Para darles un consejo Y si en caso Te oyen Te vuelven Y dicen Ay otra vez Mi mamá Otra vez Mi papá Porque el hombre Llega A una A una etapa Que el consejo No lo escucha Que el consejo Le parece Un martirio Le El consejo Le parece Una necedad Entonces Cuando El El rey Salomón Escribe Por cuanto Llamé Y no quisiste Oír Extendí mi mano Y no hubo Quien Atendiese Si no Que desechaste Todo el consejo Mío Y me Reprensión No quisiste También Yo Me reiré En vuestra Calamidad Y me burlaré Cuando Viniere Lo que teméis Dios Dios es Dios Dios no pierde Con que usted Y yo Le demos La espalda Dios no pierde Con que usted Se aleje Quien pierde Es usted Jesús Vino a dar Testimonio Y el dijo El que se afrenta De mi Delante de los hombres Yo me afrentaré De el Delante de mi padre Pero aquel Que me Reconociere Y me recibiere Delante de los hombres Yo también Lo reconoceré Delante de mi De mi padre Ahora Gálatas Dice hermanos El apóstol Pablo En el capítulo 6 Y su versículo 6 y 7 Dios no puede Ser burlado Lo que el hombre Sembrare Eso segará Oiga esto Dios no puede Ser burlado Lo que el hombre Sembrare Eso segará No extrañéis Dios no puede Ser burlado Porque todo lo que El hombre Sembrara Eso también Segará El 6 dice El que es Enseñado En la palabra Haga partícipe De toda Cosa buena Al que lo Intruye Dios se ha Encargado Por nosotros Para Intruirnos En la palabra Por toda Por toda La tierra Salió Su voz Y hasta Los extremos Del mundo Su palabra No va a haber Escusa No hay Escusa No me Percate No oí No hay Escusa No hay El problema Es Que no Hemos querido Atender No hemos Querido Oír No hemos Querido Escuchar Dice Hermanos También Yo me Reiré En vuestra Calamidad Calamidad Que hoy La estamos Hermanos Viendo Muy cerca Calamidad Que hoy Se está Viviendo En el mundo Entero Calamidad Hermanos Que hoy Hermanos Está a la vuelta A la esquina Me decía Mi hijo Ahora un poco Triste Papá Tengo un Compañero En el Trabajo El doctor Y Esta mañana Hablaba Conmigo Andaba Destrozado Él Es New York New York Está trabajando Aquí En el York Washington En Washington Y dice Que todita Su familia En Nueva York Tiene el Coronavirus Todita Su familia Que duro Para un Médico Que está Salvando Vidas A su Alrededor Que está Atendiendo Hermanos Vidas En un Hospital Que está Hermanos Haciendo Lo Posible Porque Alguien Sobreviva Pero Él Anda Por dentro Hermanos Con un Dolor Profundo Sabiendo Que mientras Él Está Dando Hermano Atención A un Paciente En una Cama De un Hospital Los Suyos Están Muriendo Hermanos De una Circunstancia Tan Difícil Mi Hijo Me Contaba En esa Mesa Él Vino De trabajar Tipo Nueve Días De la Mañana Son Hermanos Palabras Desgarradoras Palabras Tristes Palabras Hermanos Que como Dijo El Apóstol Pedro Cuando Jesús Le Dice A Pedro Pedro Le Dice A Jesús Jesús Señores Dura Tu Palabra ¿Quién La Puede Oír Jesús Le Dice A Pedro Acaso También Vosotros Los Quiere Ir Y Pedro Reconoce Señor Y A Quien Iremos Si Solo En Ti Hay Palabra De Vida Eterna Hay Tantas Personas Que Se Han Alejado Del Camino De Dios Que Se Han Alejado De Las Congregaciones Que Se Han Alejado De la Iglesia Porque Algunos Dicen Por mi Lo Dijo Algunos Dicen Se Meten Con La Vida Del Hombre No Lo Que Dios Quiere Hermanos Es Enderezar Tu Vida Enderezar Tu Y Le Dijo A Los Discípulos Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Nadie Por Cuanto Llamé Dios Ha Venido Llamando De Generación En Generación Dios Ha Venido Llamando Hermanos Hace Dos Más De Dos Mil Años Y Dios Está Llamando Todavía Pero La Gente Hermano Sigue Hermano En La Misma Posición Haciendo Caso Omiso A La Palabra De Dios Y Ahora Dice El Señor También Yo Me Reiré En Vuestra Calamidad Y Me Burlaré Cuando Viniere Lo Que Teméis Cuando Viniere Como Una Destrucción Lo Que Teméis Y Vuestra Calamidad Llegaré Como Un Torbellino Esto Es Terrible Cuando Viniere Como Una Destrucción 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 El Mundo Entero Tiene La Moral Destrozada Les Acabo De Escribir Ese Doctor Como Estará El País Entero En el Cual Vivimos Están Destrozados Alguien Me Mandaba Un Mensaje Detecto Que Las Próximas Tres Semanas Esperan De 2.800 A 3.000 Muertos Diario En Esta Nación Lo Que Le Han Llamado El Pico De La Epidemia Va Subir 3.000 Muertos 3.000 Diario No Va a Haber Lugar Hermanos Me Temo Que En Esta Nación Y Usted Hermanos Se Almiraría Me Temo Que En Esta Nación Vaya Suceder Lo Que Sucedió En Ecuador Porque Aunque Sea Estados Unidos De América Con 3.000 Muertos Diario Hermanos Va A Ser Difícil Este País Se Está Preparando Este País Se Está Preparando Está Preparado Este País Está Recogiendo Hermanos Está Llamando Hermanos A Todos Los Reservistas Está Llamando Al Ejército Está Llamando Al Navy Está Llamando Hermanos A Todas Las Ramas Militares Mi Hijo Mañana Se Va Para Nueva York Ya No Va Estar Trabajando En El Hospital Lo Han Sacado Del Hospital Ya Lo Sacaron Del Hospital Mañana Va Para Nueva York Imagínense Como Están Imagínense La Circunstancia Como Está Ahora Que Es Lo Que Dice El Versículo Hermanos 27 Cuando Viniere Como Una Destrucción Lo Que Teméis Destrucción Y Vuestra Calamidad Llegar Como Un Torbellino Torbellino Yo Nunca He Estado Cerca De Un Torbellino Lo He Visto Hermanos Allí Por La Televisión Torbellino Es Una Corriente De Aire Que Viene Y Por Donde Eso Pasa No Queda Nada No Queda Nada Tenemos Experiencia En Este País En Estos Estados De Aquí Del Oeste Kansas San Luis Missouri Esos Estados Alabama Todos Los Años Pasan Esos Torbellinos Allí Mire Un Torbellino De Esos Agarra Un Camionón De Esos De Transporte De Carga De Esos Largos Que Tienen Como Como Treinta Pie Cincuenta Pie De Largo Y Yo Los He Visto Como Los Agarran Los Torbellinos Esos Hermanos Y Los Agarran Miren Y Le Dan Vuelta Así Como Que Fueran Este De Papel He Visto Los Lugares Donde Hubo Casa Agarran Las Casas Las Levantan Y Las Van A Botar A Otro Estado Y Aquí Está Hermano La Palabra De Dios Escrita Esto No Es Nuevo Está Aquí Usted Se Almira Cuando Lo Ve En La Televisión Y Dice Nunca He Visto Tal Cosa Porque No Lees La Biblia Pero Si Tú Lees La Biblia Y Ves Esos Acontecimientos Te Vas A Dar Cuenta Allí Están Escritos En La Palabra De Dios Allí Están Escritos En La Palabra Del Señor El Médico Lucas Habla En El Libro De Lucas Que Dios Enveará Hermano Señales Aún En El Sol En La Tierra En El Aire Las Señales Hermanos Son Palpables Y Por Qué Hermanos Todas Estas Circunstancias Porque Si Nosotros Hubiésemos Hecho Caso Al Llamado De Dios Si Nosotros Hermanos Le hubiésemos Atendido La Voz De Dios Tenemos La Historia De Faraón Faraón Dios Envía Faraón A Dos Hombres De Dios Uno Llamado Moisés Y El Hermano De Moisés Llamado Arón Lo Que Moisés Lleva Hermanos Para Para Faraón Es Que Dice Jehová Que Deje Gir A Su Pueblo La Respuesta De Este Hombre Dijo Yo No Sé Quién Es Jehová No Lo Conozco Dios Le Habla A Moisés Y Le Dice Yo Me Glorificaré Yo Me Glorificaré Y Viene Dios Hermanos Manda Una Otra 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 Y Otra Plaga Porque Hermanos De Dios Nadie Se Burla De Dios Hermanos Míos Nadie Nadie Yo Decía Un día Esto Hace Tres Días El Lunes Creo Que Fue Dios Hace Como Él Quiere Cuando Él Quiere A Donde Él Quiere Él Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuando Venga Hermanos Como Un Torbellino Lo Que Teméis Y Cuando Sobre Vosotros Viniere Tribulación Y Angustia Miren El Versículo 27 Cuando Nosotros Viniere Tribulación Y Angustia El Mundo Entero Está Angustiado El Mundo Entero Ecuador Dos Tres Personas No sé Cuántos Eran Ahí salen Las Imágenes Llevan Llevan Una Persona Entre Entre Vivo Y Entre Muerto Muriéndose Lo Llevan En Una Sábana Pero Algo Pasó Que Se Les Cayó O Lo Botaron Y Ellos No Se Detuvieron Ellos Siguieron Corriendo El Moribundo Quedó En El Piso Y La Gente Clamaba No Lo Dejen Ahí No Lo Dejen Ahí No Lo Dejen Ahí Levántenlo Si Ellos No Se Detuvieron Miramos La Gente Muriendo En Los Hospitales La Gente Muriendo En Las Aceras Los Cuerpos Quemándolos En Media Calle Que Más Esperamos Aquí Está En El Versículo 27 Cuando Sobre Vosotros Viniere Tribulación Y Angustia Angustiados Angustiados Me llamaba Un amigo El compañero De trabajo Por muchos Años Y aún Un anciano Retirado Ahora Por la Tarde De Barbeiro De por ahí De De Una Isla De Moremitos Ulfuego ¿Cómo Estás? Con Miedo ¿Le Tienes Miedo Al Coronavirus? Oh Si Le Tengo Miedo Yo También Me Dijo Y Como Él Está Retirado Yo No Salgo Para Nada De Mi Casa No Salgo Ulfredo Protegete Si salís Protegete Todo Mundo Habla De Esto Todo Mundo Está Angustiado Versículo Veinti Veintisiete Veintiocho Perdón Entonces Me Llamarán Después Hermanos Que Dios Ha llamado Voluntariamente Y después Que se le Ha Rechazado Y Él Dice Hermano Lo que Va a Suceder Y Lo que Va A Venir Por Eso Él Lo Llama Antes Por Eso El Tema No Esperes Que Dios Te Azote Porque Te Va A Doler Pero El Hombre Ha Esperado El Azote De Dios Y Las Consecuencias Están Sobre Nosotros Ahora Dice El Versículo 28 Entonces Me Llamarán Y No Responderé Me Buscarán De Mañana Y No Me Hallarán Se Da Cuenta Porque Dios No Es Hombre Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Eso Puedes Hacer Con Tu Mamá No Es Lo Correcto No Es Lo Correcto El Joven Se Va De La Casa Donde Su Mamá Y Se Ve Enojado Y Dice No Vuelvo Pero Allá En mi País Hay un Lema Que Dice La calle Está Dura Si La La calle La calle Está Dura Y Esto No Es Solo En Mi País Que La Calle Está Dura La Calle Está Dura Everywhere Entonces Como ellos No saben Que la Calle Está Dura Se Van Pero Cuando Se Encuentran Con la Dureza Con la Realidad Que la Calle Está Dura Quiebran Su Promesa Y Vuelven Donde Papá Si Y Eso Está En la Biblia Se Acuerdan Del Hijo Pródigo Se Fue Y Que Le Pasó Al Hijo Pródigo Que Alló En la calle La Yo Dura La Calle Dura La Yo Tan Dura Que Un Día Volvió En Sí Y Dijo En La Casa De Mi Padre Muchos Jornaleros Hay Dura La Calle Dura Jóvenes Escuchen Dura Él era Joven Y Dijo Volviendo En Sí Ojalá Que Alguien Vuelva En Sí Esta Tarde Volviendo En Sí Me Levantaré Volveré A mi Padre Y Le Le Padre No No Soy Digno De ser Llamado Tu Hijo Pero Ame Como Uno De Tus Jornaleros Y Aquel Padre Lo Salió Al Encuentro Lo Besó Lo Abrazó Le Puso Vestiduras Nuevas Y Hizo Un Gran Banquete La Biblia Dice Que Cuando Un Pecador Se Arrepiente Hay Fiesta En Los Cielos La Calle Está Dura Dice El Versículo 28 Me Llamarán Entonces Me Llamarán Y No Responderé Y Me Buscarán De Mañana Y No Me Hallarán Por Cuánto Aborrecieron La Sabiduría Aborrecieron Mi Palabra Aborrecieron Mi Consejo Aborrecieron Mi Ofrecimiento De Refugiarlo Aborrecieron Mi Ofrecimiento De Derramar Mi Espíritu Sobre Vosotros Que Gran Regalo Y No Escogieron El Temor De Jehová Ni Quisieron Mis Consejos Me Despreciaron Toda Represión Mía Toda Toda Represión Mía La Despreciaron Si Ahora Yo me Pregunto Que Más Puede Hacer Dios Por El Hombre Que Más Que Le Queda Hacer A Dios Por Nosotros Que Le Queda Hacer A Dios Por Usted Si Y ya Se Despojó De Su Propio Hijo Primero La Ley Primero El Hombre Después La Ley Después Su Propio Hijo Y Ahora Que Puede Hacer Dios Por Usted Que Quiere Que Haga Dios Por Usted El Hombre Duro Por Eso Dijo El Profeta Isaías Al Pueblo De Israel Que Su Serviz Era Dura Era Un Pueblo Duro De Serviz Y Cuando Usted Lea La Biblia Y Cristianos Cuando Usted Lea La Biblia Usted Dice Que Barbaridad El Pueblo De Israel El Problema Es Que Vuestros Ojos Miran Para Fuera Pero Debemos De Mirarlos Al Espejo De La Palabra Debemos De Mirarlo Para Nosotros Aquí Está Y No Escogieron El Temor De Jehová Ni Quisieron Mi Reconsejo Y Menospreciaron Toda Represión Mía Entonces Miren lo que dice El versículo 31 Entonces Comerán Del fruto De Su Camino Entonces Comerán Del fruto De Su Camino Mire El Hombre Es Orgulloso Si El Hombre Es Orgulloso Y Se Acuerda De Lo Que Le Dijo Papá Si Que Me Esté Muriendo No Me Va A Ver Mi Papá Si Y Comienza A comer Del fruto De La Desobediencia Si Ahorita Mismo Hay jóvenes Durmiendo Hay Donde Amigos Hay Jóvenes Que se Fueron De Sus Casas Y Dormiendo En La calle Hay Algunos Que Están Durmiendo En Los Carros Si Hay Algunos Resentidos Malcriados Si Porque No No Le Hicieron No Le No Le Hicieron Fiesta Con Todo Lo Que Ellos Querían Si Llega El Momento Dios Llegó El Momento Donde Dios Puso Límite Si Bueno Ahí Lo Dejo Ahora Al dejarlo Yo Van A comer Del Fruto De Sus Caminos Que Van A Comer Tribulación Angustia Desesperación Porque Clamarán Me Buscarán De Mañana Y Yo No Oiré Sigue Diciendo El 31 Comerán Del Fruto De Su Camino Y Serán Saciado De Sus Propios Consejos Sus Propios El Necio Se Cree Sabio En Su Propia Sabiduría Eso Dice Proverbio El Necio Se Considera Sabio En Su Propia Sabiduría Estos Son Sus Propios Consejos Y El Mundo Entero Se Ha Convertido Necio Uno De Los Capítulos De La Biblia Que Da A Entender La Necesidad Del Hombre Romano Capítulo Uno Si Ustedes Leen En Su Casa Romano Capítulo Uno Lean Todo El Capítulo Allí Van Hallar Hermano La Necedad Del Hombre Que Hombre Más Necio Que Hombre Más Necio No Los Voy a Mentrar Los Versículos Hermano Pero Pero Léalos Pero Sigue Diciendo La Palabra De Dios Porque El Desvío De Los Ignorantes Los Matará La Ignorancia Matará Al Hombre Saben Porque Esta Epidemia Está Afrontando Más Muerte De Lo Que Se Viera De Lo Que Viera Haber Hecho Porque Ignoraron Ignoraron Hermanos La Magnitud De Esta Enfermedad La Ignoraron Si Creyeron Que Era Algo Pasajero La Ignoraron Países Enteros Ignoraron Esto Y Despertaron Cuando Ya Hermanos Es Un Poco Tarde Cuantas Personas Hermanos Van A Querer Despertar Cuando Ya Sea Tarde Cuando Ya No Haya Esperanza Cuando Ya Se Cree Que Nueva York Es Una De Las Ciudades Hermanos Que Se Durmi En Sus Laureles Si Y Ahí Tienen La Consecuencia Aquí Está En La Biblia Porque El Desvío De Los Ignorantes Los Matará La Ignorancia Consiste En No Entender O En No Conocer O En No saber Pero Dios Que Conoce Todas Las Cosas No Ha Alertado Y Nos Ha Mandado A Decir Y La Prosperidad De Los Necios Echará A Perder Miren Este Versículo Porque El Desvío De Los Ignorantes Los Matará Y La Prosperidad De Los Necios Los Echará A Perder Si La Prosperidad De La Necedad Como Prospera La Necedad Mateo Habla Que Por Haber Se Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará La Maldad La Maldad La Maldad Como Prospera Como Prospera Como Prospera Como Prospera Como Prospera Lo Malo Como Prospera El Pecado Como Prospera La Desobediencia Como Prospera La Idolatría Como Prospera La Maldad Si Y Eso Traerá Muerte Pero El Último Versículo De Este Capítulo Surge Una Luz De Esperanza Todavía Dios Es Bueno Y Es Misericordioso En El Último Versículo Hay Una Luz En Medio Del Desierto Todavía En El Último Versículo Dios Se Conmueve Porque Aunque Ha Dicho Que Lo Buscarán Y No Lo Encontrarán Aunque Ha Dicho Que Lo Implorarán Pero Él No Pero En El Último Versículo Hay Una Esperanza Tenemos Una Esperanza Y Dice Más El Que Hoy Ere Habitará Confiadamente Y Irá Tranquilo Sin Temor Del Mal Más El Que Oyer El Que Oyer A Quién El Que Oyer La Voz De Dios El Que Atendiera La Palabra De Dios El El Atendiera El Llamado De Dios El Que Atendiera Hermanos El Plan De Dios Si El Que Atendiera La Invitación De Dios Si La Biblia Me De El Testimonio De Aquel Hombre Saqueo Saqueo Había Escuchado De La Fama De Cristo Había Escuchado De Ese Hombre Que Resucitaba A los Muertos De Ese Hombre Que Le Daba La Vista A Los Ciegos De Ese Hombre Que Levantaba A Los Paralíticos De Ese Hombre Que Sanaba A Los Leprosos Y Un Día Saqueo Venía Una Multitud De Gente Y Preguntó Que A qué Se Debía Esa Multitud Y Le Dieron Jesús De Nazaret Y Aquel Hombre Quería Quería Saber Quería Conocer Quien Era Jesús Si Tenía Obstáculos Igual Que Usted Que Me Estoy Yendo El Obstáculo De Él Era Que Era Bien Pequeñito Como Esta Botella Que Está Aquí Una Botellita De Agua De La Chiquita Mirenla Así Era El Y No Podía No Había Manera De Él Cumplir Su Anhelo Su Deseo Conocer A Jesús Y La Biblia Da Testimonio Que Él Se Da Prisa Y Se Sube A Un Árbol Sicómoro Se Acomoda Allá Arriba Se Sienta Ahí En Una Rama Yo No Sé Cómo Hizo Y Se Sentó Allí Tranquilo Para Conocer A Jesús Para Ver A Jesús Jesús Conociendo Él Conocer Todo Él Conocer Las Intenciones Del Corazón Él Conocer La Intención De Aquel Hombre El Sacrificio De Saqueo Pequeñito Allá Encajado Subido A Un Márbol Y Le Dijo Saqueo Date Prisa Desciende Porque Porque Es Necesario Que Hoy Yo More En Tu Casa Mire Ese Hombre No No Esperó Dos Besos No Si Hombre No Esperó Una Segunda Invitación Se Vino Hermano Así Sollado De Barriga Y Salió Corriendo Porque La Palabra De Dios Es Necesario Que Hoy Yo More En Tu Casa Sabe Que Hizo Saqueo Salió Corriendo Se Fue Donde Los Vecinos Invitó A Los Amigos A Los Vecinos Cerquita Arregló Su Casa Mire Ese Hombre Iba Rápido Para Que Le Haya Dado Tiempo De Todo Eso Y Esperó A Jesús En Su Casa Con Gozo Si Si Cuando Jesús Llevó A la Casa De Saqueo Jesús Comenzó A Conversar Con Saqueo Y Los Escribas Burladores Señaladores Dijeron Si Supiere Que Este Hombre Es Pecador Si Saqueo Lleno De Gozo Le Le Dijo Al Señor Señor Si Alguno He Defragnado No Le Dijo Señor La Mitad De Mis Bienes Doy Para Compartirlo Con Los Pobres Y Después Le Dijo Y Si Alguno He Defragnado La Mitad De Mi Bien Se Lo Devuelvo Cuadruplicado Si Que Gozo De Este Hombre Que Gozo Si Esta Tarde Para Ti Que Estás Allí Para Ti Que Estás En Tribulación Para Ti Que Estás Con Miedo Yo Voy A Terminar Con Este Versículo Mas El Que Me Ollere Habitará Confiadamente Vivirá Tranquilo Sin Temor Del Mal Tienes Miedo Morirte En Esta Epidemia Tienes Miedo Recibir El Daño Tienes Miedo Recibir El Atropello Dios Te Abre Una Oportunidad Te Abre Un Espacio Más El Que Me Ollere Habitará Confiadamente Confiadamente David Lo Dijo Confiadamente Esperé En Jehová Y Él Oyó Mi Clamor Confiadamente De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra No Dará Tu Pie Es Resbaladero Ni Se Adormirá El Que Te Guarda Porque No Se Adormecerá El Que Guarda A Israel Eso Dijo David Y Aquí Lo Dice Su Hijo Salomón Y Vida Tranquilo Sin Temor Del Mal Yo Termino Si Alguno Se Quiere Reconciliar Esta Tarde Si Alguno Cree Esta Palabra Si Si Alguno Confía Escribió Esta Palabra Cierto Que Le Escribieron Los Hombres Inspirada Por el Espíritu Santo De Dios Esta Palabra Te puede Hacer Sabio Aquí Está La Salvación De Tu Vida La Salvación De Tu Alma Esta Tarde Dios Te Quiere Perdonar Dios Te Quiere Ayudar No Basta Que Solo Llores Posiblemente Has Recibido Azotes Y Te Ha Dolido Y Ha Llorado Pero Después Que Te Ha Dolido Y Ha Llorado Dios Te Abre Una Esperanza Dios Abre Una Oportunidad Para Ti Aquel Que Me Ollere Habitará Confiadamente Sin Termor Del Mal ¿Quiere Refugio? Yo te Ofrezco A Cristo Jesús Te Quiere Reconciliar Llama Al 703 401 43 22 Envíame Un Mensaje Detecto Si Envíame Un Mensaje No Esperes Que Que Ha Llegado El Torbellino De la Tempestad A tu Casa Que no Ha Llegado El Torbellino De la Tormenta A tu Que no Ha Llegado A ti La Angustia Que Solo La Has Oído No Sabes El Día De Mañana No No Sabemos El Mañana No Sabemos No Sabemos El Otra Semana No Sabemos En el Otro Mes No Sabemos Con Certeza Cuando Será El Final De Toda Esta Amenaza Y Peligro Pero Aquí Está Una Esperanza Que El Señor Te Bendiga Señor Te Guarde Son Mis Mejores Deseos Pero Si Tú Rechazas Toda Invitación Del Señor Quedas A la Deriva Quedas A tu Propio Conocimiento A tu Propio Consejo Y lo Que Dice Es que Beberás Del Consejo Beberás De los Propios Consejos En otras Palabras Beberás Las Aguas De tu Propio Fuente De tu Propio Río Pero Dios Quiere Ayudarte Que El Señor Te Bendiga Y Te Guarde Más Más Estar A tus Pies Estar A tus Pies No hay Llega Más alto Más Grande Estar A tus Pies Estar A tus Pies Así Así es que Bendición Esta preciosa Tarde Usted nos puede Marcar Aquí Directamente Al celular De nuestro hermano Pastor Al 703 401 43 22 703 401 43 22 Es el número Directo De nuestro hermano Pastor Wilfredo Martínez Si usted quiere Reconciliarse Con el Señor Si usted quiere Poner su vida A cuenta Con el Señor Estamos viviendo Tiempos muy Pero muy Difíciles Críticos Caóticos Y estos tiempos Que estamos viviendo Y necesitamos Del Señor Hemos escuchado Como la Palabra del Señor Ha ministrado Y hablado A nuestra vida Pero algo que me llama Mucho la atención Es la esperanza Que Dios nos da En el verso 33 Que nuestro Pastor Estaba leyendo Más el que Ollere Mire De escuchar De oír Hoy usted está oyendo Está escuchando Lo que es la palabra Del Señor Y hoy usted puede Hacer la diferencia En su vida En su corazón Puede cambiar La trayectoria De toda su vida Y poder nuevamente Volver a los brazos Del Señor Si usted se alejó Del Señor Hoy es la tarde La noche Que usted puede Hacer la diferencia En esta preciosa Hora 703 401 43 22 Es el número De nuestro hermano Pastor Si usted necesita Oración Reconciliarse Quiere mandar Un mensaje De texto O marcar Ahí directamente A través De la página De Facebook Escribir Su petición O querer decir A través De la página De Facebook Yo quiero Reconciliarme Con el Señor Lo puede Hacer también Vamos a agarrar Su nombre Y vamos a orar Por usted Por su petición Por la necesidad Que usted tiene 703 401 43 22 Es el número Directo De nuestro hermano Pastor Wilfredo Martínez También puede Marcar Al 571 288 11 62 Es el número De su servidor También También puede Marcar al número De nuestro hermano Carlos Goche Al 703 388 89 22 Que también Con todo gusto El siervo del Señor Está ahí atendiendo Su llamada También puede Marcarle A nuestro hermano Supervisor De Washington D.C. Al 703 869 89 17 Que es el número Directo De nuestro hermano Alexander Medina Miles de personas Nos están Escuchando Viendo en diferentes Redes sociales Gracias a usted Por esta sintonía De este día Domingo Donde creemos Que esa palabra Va a ser efecto En su vida Dios trabaja De esa manera Dios siembra En aquellos corazones Que están dispuestos Verdad A hacer el cambio En su vida Son tiempos Muy difíciles Y es el tiempo Que podemos Abrir nuestro corazón Al Señor Abrir la puerta De nuestra vida Y decirle Señor Señor Yo necesito de ti Necesito de tu presencia Mire que impresionante No esperes Que Dios te azote Porque te va A doler Mire No es El tiempo De esperar Es el tiempo De actuar Es el tiempo De decirle Señor Señor Aquí estoy Ayúdame Porque solo No vamos a poder Aunque usted quiera Trabajar solo Y actuar solo No vamos a poder Necesitamos la cobertura Poderosa del Señor Para poder Sobrellevar La situación Así que una vez más Márquenos 7034014322 Es el número De nuestro hermano Pastor Wilfredo Martínez Él lo va a atender Hermanos Personalmente O mándele un mensaje De texto Que con todo gusto El siervo del Señor Estará ahí Para atender Su llamada Y contestarle Como usted se lo merece Usted es muy especial En las manos del Señor Es alguien Que vale mucho En las manos del Señor No tome excusa hoy En estos tiempos Verdad De decir yo quiero Ya no volver a la iglesia Salirme Es el peor error Que el hombre puede tomar Es decir yo quiero Alejarme De los caminos del Señor Es cuando más cerca Tenemos que estar de Dios Dios no está en cuatro paredes Muchas personas se alegran Y se emocionan Y dicen no Ya no vamos a ir a la iglesia Dios no está en cuatro paredes No está encerrado ahí Dios está Donde está un corazón Constrito y humillado Donde está un corazón abierto Ahí está el Señor también Así que márquenos O escríbanos a través De la página de Facebook Yo dejo a nuestro hermano Pastor Con nosotros Que continúa Mientras hermanos Usted se activa ahí Y mande un mensaje de texto Si necesita oración O reconciliarse Con nuestro Rey Y Salvador Jesucristo Amén hermanos Esta tarde Casi ya hermanos Vamos a ir llegando Hermanos A la finalización Hermanos De este servicio Hermanos Dirigido Hermanos Desde aquí De vuestro hogar De vuestra casa Hermano Ubicada en Alexandria Hermano Así es que Aproveche el tiempo Aproveche la oportunidad Aproveche hermanos Ya que El día de mañana Como les decía Hermano No sabemos No hay garantía Para nadie No hay esperanza Para nadie Máxime Fuera de los caminos Del Señor Así es que Hay un gran sinnúmero De personas Allí conectados Le damos las gracias Al Señor Y también A usted Y eso Eso nos da A entender Hermano Que verdaderamente Hoy más que nunca Pues hay deseo De escuchar La palabra Del Señor Tenemos un gran número De personas Que nos miran Hermano Sé que hay un buen grupo De la iglesia Pero también Hay bastante personas Que no son De vuestra congregación Los nombres No son conocidos Pero eso nos alegra Pero más Se alegra El Señor Eso es lo que La Biblia dice Que cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta En los cielos Haga que haya Una fiesta Allá Como la que hizo El padre Del hijo Prodio Que ese padre Representa Hermano Lo que es Hermano La acción De Dios Ese hombre Hizo una fiesta Mató Hermanos Uno de los cerdos Más grande Le puso Un anillo En su dedo Y su hermano O el otro hijo Se molestó Y dijo Yo que he estado Contigo Aquí No me he ido Y he trabajado Y nunca me has dado Pero ni un corderito Para disfrutarlo Con mis amigos Y este Y él le dijo Ay Este Mi hijo Todo es tuyo Todo lo que hay aquí A ti te pertenece Y este Mi hijo Perdido Era Pero Él ha Aparecido Y por eso es la fiesta Así es que Reconcíliate Acepta Cristo Jesús Llámano Mándanos un texto Y nosotros Nos vamos a alegrar Pero allá Hermanos En el cielo Hará una fiesta El Señor Por ti Que vuelves Al redir Así es que Voy a dejarle Hermanos Unas palabras A nuestro hermano Carlos Góche Hermano Y después Hermano Una breve palabra A nuestro hermano Joel Para ir finalizando Hermano Este servicio Gloria sea al Señor Le damos gracias a Dios Por esa palabra Mi amados hermanos Usted que está conectado En esta preciosa tarde Verdad Esperamos que la palabra Haga sido de gran bendición En esta preciosa hora Este Me llamaba mucho la atención Lo que el pastor dijo Al inicio del mensaje Una frase Que creo que da Con los tiempos Yo creo que tal vez No la tenía bajo la manga Como dicen por ahí Pero Dios siempre habla a tiempo Y el dijo Que la sabiduría Nos da precaución Y es lo que Ahora en estos tiempos Más se está teniendo Mi amados hermanos Sabemos que los tiempos No van para mejor Incluso el mandatario De este país En la noche de ayer Dijo que Estas segundas Estas dos semanas Que vienen En este país Serán las más horrendas Que se han visto Están esperando De mínimo Tres mil muertos Diarios Este Gracias sean dadas A Dios Por esos hombres Por esas mujeres En los hospitales Verdad Que ponen a riesgo Incluso a sus propias Familias Ahora veí un reportaje De una enfermera Creo que era En el estado de Missouri Esta enfermera Para no enfermar A su familia Porque trabaja Hasta 18 horas al día Tuvo que comprar Una casa móvil Para ponerla Hacia afuera de su casa Su familia Se sienta A casi 5 metros De distancia Para platicar con ellos Y este es el esfuerzo Que esta gente Está haciendo El esfuerzo Que tal vez Ese policía Está haciendo Que tal vez Mi amado hermano A veces no lo reconocemos Nosotros La fuerza armada Gente que Incluso Tal vez Usted lo dirá Voy a la tienda A comprar Pero esa gente Que se anda Transportando Esas frutas Esas cosas Que a veces Nosotros Lo básico Que necesitamos Esa gente Debería de estar En oración De la iglesia En esta preciosa tarde Así que Usted Al menos íntimo De su casa Cuando tenga un momento Mediten eso Y pídale a Dios Por esa gente Esa familia Que está arriesgando Los propios suyos Para que nosotros Tal vez Estemos mejores Amén Tomen las precauciones De vidas El mensaje Creo que fue Claro y preciso En ese aspecto También Y la medida Más clave Que tenemos Que tomar Es escuchar Esta palabra De Dios Mire lo que dice El verso Del capítulo 2 De Proverbios Cuando nosotros Atendemos A la sabiduría De Dios El verso 25 Dice O 24 Cuando te acuestes No tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño Será grato No tendrás temor De pavor repentino Ni de la ruina De los impíos Cuando viniere Porque Jehová Será tu confianza Y él preservará El pie De quedar Preso Es una promesa De Dios Así que En esta tarde Espero que la palabra Ha llegado al corazón Que la atesoremos Nosotros ¿Verdad? Son momentos Muy duros Que estamos viviendo Pero la sabiduría El sabio ve mal Y se aparta Ahora que venía Yo rumbo a este lugar Me llamaba mucho La atención Y me entristecía Un poco Porque la mayoría De estados Han dado órdenes De quedar en casa Pero habían familias Completas afuera En el parque Niños pequeños Que andaban corriendo Con sus padres Y yo digo Pero quizás No sé Si no han captado La magnitud De las cosas Que están pasando No han captado Las cosas Que estamos viviendo En estos tiempos O sinceramente No les importa Usted Manténgase a salvo Salve a su familia En estos tiempos No hay medicina No hay cura Que pueda Que pueda Romper esto Aquí lo único Aquí lo único Que nos puede Creer Es la mano De Dios ¿Verdad? Así que Que el Señor Les bendiga Gracias por su Fuerza Sintonía Comparta este mensaje Estas palabras Han sido De mucho aliento Para muchos En muchos hogares Mucha gente Que tal vez Perdió un ser querido Mucha gente Que tal vez En este momento Está enferma En una camilla Debemos de llevarlo Nosotros En guaración El pastor Relataba La triste historia De este joven Que está peleando Acá por otras familias Y la de él Está enferma En Nueva York Ese es el caso De mucho En estos tiempos La iglesia Es donde debe Ahora estar Doblando rodillas Somos la arma Más poderosa Contra este Contra este virus Porque aquí Lo único Que puede romper Esto es la mano De Dios Si el Señor Les bendiga Y que Nos siga guardando Guarde su familia Guarde los suyos Protéjase Si va a salir Y que el Señor Siempre sea Que vaya adelante De nosotros Bendiciones Amén hermanos Ya para ir terminando Hermanos Solo quiero dejarle Unos breves minutos Al hermano Joel Tomás Y posteriormente Hermanos Haremos todos juntos Una oración Hermanos Por el mundo entero Aquí vemos Dos Cuatro Seis personas Con el joven Que está allá Hermanos Joel Muchas gracias Por su ayuda Muchas gracias Por su cooperación Muchas gracias Hermanos Por tomar Hermanos Su tiempo Y dejar Hermanos A su familia Allá en su casa Y moverse Hermanos Aquí a la casa Para ser hermanos De gran bendición Para que esta palabra Hermanos Salga hermanos Al aire Ya que usted Hermano Es el que nos Es el que nos Ayuda Aquí En el aspecto Técnico Hermanos Para hacer Las conexiones Así es que Unas palabras Hermanos Y después Hacemos Una oración Hermanos Míos Por el mundo Entero Por vuestra iglesia Por vuestros hermanos Por los demás Líderes hermanos Que están allí Conectados En sus casas Pero hoy Oraremos Al señor Amén Así que A todos los hermanos Que Dios le bendiga Una vez más Una vez más Gracias a todos Aquellos que están Conectados En la página De facebook Una vez más Gracias a aquellos Que se conectaron Hoy día Una palabra De Dios Que ha hablado En nuestra vida Así que A todos los hermanos Que Dios les bendiga A los que están Conectados Todavía Siguen dejando Mensajes Saludar Nuestro hermano Ciro Ventura Siempre está pendiente De lo que estamos Haciendo estos días Nuestro hermano Johnny Molina Nuestra hermana Sandra Medina Nuestro hermano Félix Herrera Que ha dejado Mensajes En los lentes Del facebook A todos los hermanos En esta hermosa mañana Perdón Esta hermosa tarde Hemos escuchado La palabra de Dios Sin antes Antes de Entregar nuevamente El micrófono Muchos La verdad Que muchos hermanos Están preguntando Por el programa Palabra de restauración Porque ya no va a salir En la radio Muchos hermanos Están confundidos Realmente Estamos temporalmente Ahí Hasta que Primeramente Dios Que se termina Lo que es Lo que está pasando El virus Pero en Guatemala No podremos Hacer las cosas Para nuestro señor Jesucristo Pero mientras Hay oportunidad Tenemos que levantar Tenemos que esforzarnos Así que a todos Los hermanos En Guatemala Va que están Nuestro hermano Pastor Nuestro hermano Elvin Que siempre ha trabajado En lo que es Palabra de restauración Los días Sábados Siempre vamos a estar Allá en Guatemala A las dos horas Así que A todos Allá en Guatemala Porque muchos Me mandaron mensaje Ha sido de bendición A lo mejor No lo vemos Cuando se conectan La página De Facebook Pero allá Dejan mensajes Peticiones Y también Agradecer al propietario De la radio Que me Llamó Personalmente Que no Sacáramos Fuera del aire Y lo voy a Tratar de hacer Para Para mantener El programa En Guatemala Yo sé que Muchos Muchos hermanos Muchos familias Ese programa Ha sido de bendición Para ellos Entonces Por eso están Los días Sábados Siempre vamos a estar Puntualmente A las nueve La nueve Aquí La nueve A diez De diez A once De la mañana Así que Eso quería Informar a todos Los radioescucha O todos los que Nos están Sintonizando En la página De Facebook Y también Como estamos Saliendo también Por la triple W radio Yabet.com Vamos a seguir Retransmisiendo Aquí Temporalmente En la casa pastoral Y por la página De la iglesia Misión cristiana Como vuelvo a repetir Hasta que Si se pone Más delicado En la calle Pues ahí Creo que ya No podemos Venir aquí Lo que es A retransmitir Pero creemos Un Dios Todopoderoso Yo siempre Tengo La confianza En mi Dios Y lo que Tiene que pasar Tiene que pasar Pero yo siempre Digo Solo tengo La confianza En Dios Que esto Va a pasar Así que A todos los hermanos Bendiciones Y voy a dejar Tienes y voy a dejar A mi hermano Pastor Amigos Hermanos Que bendición Saber Hermanos Que hay personas Interesadas En saber Hermanos Que va a pasar O que está pasando Con el programa Radial Únicamente Hermanos Por razones Hermanos Tanto De seguridad Nuestra Hermanos Y hermanos Por también Hermanos Las cabinas De la radio Es un edificio Hermano Donde Lo usan Tantas personas Entonces Hermanos Por esas razones El programa Radial Hermano Actualmente No va a estar Saliendo Al aire Pero en cuanto Todo esto Se normalice Hermano Y volvamos Hermanos A una Normalidad Nosotros Volveremos A la radio Así es que Por el momento Escúchenos A través Hermanos De este Medio Pero hermanos También Órenle al Señor Para que Dios Hermano Pronto Haga Hermanos Tenga Misericordia De todos Nosotros Hermanos Aquí vemos Un grupo De hermanos Vamos Hermanos A elevar Una oración Hermanos Un rato Cada uno Para hermanos De que El mundo Entero Necesita La oración La Biblia Dice hermanos Que Dios Nos ha puesto A nosotros Como luminares En el mundo Nos ha puesto Hermanos Como la sal De la tierra Somos la iglesia Del Señor Aquí hermano La iglesia Tiene una responsabilidad Nosotros tenemos Una responsabilidad Tenemos La primera responsabilidad Que tenemos Que como el pueblo De Dios Hermano Nosotros tenemos Que clamarle A vuestro Dios Y la Biblia Dice hermanos Que hay promesa Hermano Que si Si me Si me Mi pueblo Si me clamare Mi pueblo Y se arrepintiere De sus malos Caminos Entonces yo estaré Desde los cielos Atento Al clamor De ellos Y sanaré Su tierra Y seré Su Dios Para siempre Quiero que pongamos Hermanos No a X país Pongamos al mundo entero El mundo entero Necesita de la misericordia De Dios El mundo entero Necesita sanidad El mundo entero Necesita Un stop A esta hermano Enfermedad Que nos Trae hermanos Consecuencias a todos Aunque Nosotros Todavía estamos Salvos de salud Pero algunos Va a traer Problemas económicos Algo otros Va a traer Hermanos Problemas de trabajo Algo otros Va a traer Hermanos De cualquier Circunstancia Hermanos Todos Vamos a pagar Hermanos Una parte En esta circunstancia Así es que Yo quiero Iniciar esta oración Leyendo El Salmo 23 Salmo 23 Es muy alentador En estos casos Dice la Biblia Hermanos Llénese de esta esperanza Llénese de esta Promesa Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados Pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Eso es lo que queremos Que Dios te Confort Que te fortalezca Confortará mi alma Me guiará por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás Conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Anderé esa mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Junge mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me guiarán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Hermanos que están Allí en su casa Únanse con nosotros A esta oración Una oración mundial Pidiendo misericordia A Dios Por el mundo entero Por el mundo Que tanto lo necesita Padre que estás En los cielos Soberano Dios David es mío Señor Nos escribe Este salmo precioso Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tu vara Y tu callado Nos infundirán aliento Esta tarde Soberano Dios Yo confío En tu palabra Confío en esta promesa Soberano Dios Pongo mi esperanza Soberano Dios En ti Que aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú Dios mío Señor Infundirás aliento Aliento al mundo entero Soberano Dios Que un día De esto Dios mío Al amanecer La noticia Dios mío Señor Sean alentadoras Que un día De esto Dios mío Señor Al amanecer El nuevo día Que en el mundo entero Soberano Dios Señor Se respiren Dios mío Señora Aire Dios mío Señor De sanidad Soberano Dios Que salga el sol De justicia Soberano Dios De parte tuya Y que ese sol De justicia Soberano Dios Señor Traiga paz Tranquilidad Dios mío A los corazones Que traiga Dios Mío Señor Consuelo Soberano Dios Señor Aún aquellos Dios mío Señor Que han perdido Y van a perder A seres queridos Pero que tú Dios mío Señor Los curas Soberano Dios Señor De esperanza Soberano Dios Oh Dios Todopoderoso En el nombre De Cristo Jesús Yo te pongo En tus manos Soberano Dios Señor A la medicina A los médicos Los médicos Los enfermeros Enfermeras Soberano Dios A esos hombres Y mujeres Dios mío Que trabajan En los hospitales A esos hombres Dios mío Señor Y mujeres Que están trabajando Hora extensa Señor Que están trabajando Dios mío Señor Largos días Soberano Dios Consuela A ese médico Dios mío Señor Que trabaja Allí Dios mío Señor En el Washington Hospital Dios mío Señor Ese hombre Que anda afligido Destrozado Soberano Dios Porque mientras Él atiende Dios mío Señor Aún a los desconocidos Su familia Soberano Dios Está siendo golpeada Allí en Nueva York Oh Dios mío Señor Dale esperanza Soberano Dios Y protege a esa familia Soberano Dios Porque qué duro Sería para este Médico Soberano Dios Señor Que cuando todo esto Pase Soberano Dios Señor Para Él Va a ser inolvidable Soberano Dios Señor Haber sabido Dios mío Señor Que aún Ni Él como médico Soberano Dios Pudo atender A sus seres queridos Oh Dios Todopoderoso En el nombre De Cristo Jesús Por todos los lugares Por todas las ciudades Por todos los países Por todos los rincones Por el mundo entero Soberano Dios Señor Que salga El sol De justicia Señor Y se cumpla La promesa De tu palabra Soberano Dios Señor Que por tu llaga Hemos sido curado Aunque no haya pastilla Aunque no haya inyección Aunque no haya vacuna Señor Todavía Pero tú Dios mío Señor Llevaste las enfermedades En la cruz del Calvario En el nombre De Cristo Jesús A ti sea la honra Y la gloria Prosigue Mi hermano Carlos Con esta oración Y después Así sucesivamente Que sigan Los otros hermanos Que están Para este lado Dios Le bendiga Gloria sea tu nombre Señor Estos hombres Que están Luchando Señor Eterno Aquellos Que están En una camilla En esta preciosa Tarde Señor Luchando Por sus vidas Señor Eterno De la gloria Que seas tu Dios mío Llegando Tal vez Hasta lo más Remoto Todo el mundo En esta preciosa Hora Señor En aquellas Aldeas Pobres Señor Donde no hay Medicina Donde no hay Atención Médica Donde tal vez Señor No hay Recursos En esta Preciosa Tarde Que sea Tu Espíritu Santo Señor Llevando Sanidad Señor Eterno De la gloria Bendice A la iglesia Local Señor Eterno Todo Poderoso Guarda Mis hermanos Señor Allá En sus Casas En el Nombre Poderoso De Jesús Guarda Los que Estamos Acá También Guarda Del más Pequeño Hasta Más Grande Señora Guarda Esta Casa Guarda El Hijo De nuestro Pastor Señor Que va A salir Para el Epicentro Donde Está Este Virus Dios Mío Rompiendo Dios Mío Todo Poderoso Con Todo Lo Que se Le va Enfrente Pero En esta Preciosa Hora Le enviamos Señor Con la Cobertura De lo Alto Con la Presencia De Dios Eterno De la Gloria Todos Aquellos Que tal Vez Están Luchando También Señor Eterno Todo Aquel Servidor Público De esta Nación Y del Mundo Entero Señor Que seas Tú Obrando De una Manera Muy Especial Señor Tu Palabra Dice Que la Oración Del Justo Puede Mucho Señor Eterno De la Gloria Por Es Esta Tarde Señor Confiamos En Tu Palabra En Tu Promesa Y Tu Palabra Dice Señor Que Por Talvez Los Recursos Pero Tenemos El Recurso Más Grande Que Es La Laga De Cristo Señor Eterno De La Gloria Ahora Ponemos Esas Lagas Soberano Dios A Todo En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Obra La Distancia También Señor Amado Obra En Esta Preciosa Hora Y Que Tu Mano Siempre Repose Señora Que Tu Mano Señor Eterno De La Gloria Este Siempre Sobre El Mundo Entero Que Seas Tu Señor Dando Sabiduría A los Gobernantes A los Que Están Al Mando Señor Eterno De Cada Gobierno Señor Dales Entendimiento Sabiduría Que Se Toquen El Corazón Señor Y Que Miren Por Su Pueblo Bendice Todo Aquel Que Ha Declarado Dios Dio De Ayuna Y De Oración Como Lo Que Es Paraguay Como Lo Que Pueblo De Un Mundo Que Se Ha Humillado Tu Palabra Dice Señor Que Si Mi Pueblo Se Humillase En El Cual Mi Nombre Es Invocado Tu Hirías Desde Los Cielos Señor Eterno De La Gloria Perdonaría Nuestro Pecado Y Sanaría Nuestra Tierra Señor Pero Que Se Haga Tu Voluntad Y No La Nuestra En Esta Preciosa Hora En El Nombre Poderoso De Jesús Bendito Sea Tu Nombre Para Siempre Señor Gracias Te Damos En Esta Preciosa Tarde Señor De La Gloria En Tus Manos Señor Depositamos Señor Al Mundo Entero Señor Eterno De La Gloria Y Hacemos Nuestra Señor Tus Promesas Maravillosas Y Poderosas Dios Mío Porque El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Dice Tu Palabra Hoy Levantamos Nuestras Manos A Los Cielos Señor Amado Dios Mío Creyendo Señor Que Tu Mano Poderosa Estará Sobre Cada Casa Sobre Cada Familia Sobre Cada Varón Sobre Cada Mujer Sobre Cada Joven Sobre Cada Niño Señor Sobre Cada Hombre Sobre Cada Mujer Señor De La Gloria Padre Que Por Necesidad Tienen Que Salir A Las Calles Señor De La Gloria Dios Mío Yo Te Pido Señor Que La Sangre Poderosa Que Tú Derramaste En La Cruz Del Calvario Esa Sangre Sea Dios Mío Sobre Tu Pueblo Padre Sobre Toda Aquellas Personas Señor Que Necesitan Rey De Reyes Y Señor De Señores De Tu Amor Y De Tu Misericordia Señor En Esta Preciosa Ahora Nos Unimos Señor De La Gloria Fortaleciendo Dios Mío A Los Médicos Señor A Los Enfermeros A Las Enfermeras Señor Aquellos Míos Que Limpian Dios Mío De La Gloria A Los Hospitales Aquellos Hombres Y Mujeres Que Están Ahí Señor De La Gloria Pendiente Señor Para Ser Señor De La Gloria Dios Mío Esa Limpieza Sobre Esos Lugares Llega Dios Mío Donde Aquella Mujer Aquel Hombre Dios Mío Aquel Joder Desesperado Señor Que No Haya Que Hacer Señor De La Gloria Que Se Encuentran Dios Mío Desconectados Y Descomunicados Con Su Familia Que En Esta Preciosa Hora Dios Mío De La Gloria Tu Misericordia Sea Sobre Ellos Te Lo Pedimos Que Tu Amor Sea Sobre Ellos Señor De La Gloria Abre La Ventana De Los Cielos Eterno En Tus Manos Los Depositamos Aquellos Que Están Conectados Señor En Diferentes Partes Del Mundo A Través Dios Mío De La Página De Facebook Dios Mío Glorifícate Sobre Ellos Derrama De Tu Presencia Sobre Ellos Padre Amado Tu Palabra Dice Señor De La Gloria Que Ninguna Peste Tocará Nuestras Moradas Señor Que Caminamos Confiados En Señor De La Gloria Que Hay Una Nube Protectora Dios Mío Sobre Tu Pueblo Que Hay Una Nube Protectora Señor Sobre Este Mundo Señor De La Gloria Y Que Hay Hombres Y Mujeres En Diferentes Partes Del Mundo Señor Pastores Dios Mío Ministros Dios Mío Adorando Y Exaltando Tu Nombre Y Pidiéndote Señor Que La Misericordia Poderosa Sea Sobre Toda Dios Mío Las Iglesias Del Mundo Y Sobre Toda La Familia Señor Que En Estos Momentos Están Siendo Afectados Pero Creemos Señor Que La Sangre Poderosa Dios Mío Que Tú Derramaste En La Cruz Del Calvario Dios Mío Ahí Está Señor Tocando Dios Mío Cada Puerta Y Cada Corazón Que Tu Bendición Sea Con Tu Pueblo Con Tu Iglesia Y Que Tu Presencia Nunca Falte El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Señor Gracias En Esta Preciosa Hora Por Este Enorme Privilegio Señor Que Nos Ha Concedido De Estar Reunidos En Este Lugar Y Confiamos Y Creemos Señor Que La Paz Y La Misericordia Tuya Estará Sobre Este Mundo Y Sobre Aquellos Hombres Y Mujeres Que Han Confiado En Ti En Esta Hora Gracias Señor Jesús Dios En Esta Hora De La Tarde Jehová De Los Cielos Levantamos Señor Amado Este Clamor Señor Eterno Uniendo Padre Amado Al Clamor Que Se Ha Levantado En Esta Hora De La Tarde En Este Lugar Padre Amado Donde Lo Hemos Tomado Padre Amado Como Una Cabina De Radio Señor Eterno Para Poder Pregonar El Evangelio Señor Eterno En El Nombre De Cristo Jesús De Nazaret Padre Amado Señor Eterno Nuestra Oración Y Nuestro Clamor Es Padre Amado Señor Eterno No Para Un País Señor Amado Sino Que Nuestro Clamor Es Padre Amado Para Todos Los Habitantes De Toda La Tierra Padre Amado Para Todos Aquellos Corderos Santos Que Los Sintonizan Padre Amado Y Los Que Tal Vez No Sintonizan Padre Amado Señor Que Sea La Mano Suya Moviéndose Jehová Desde Los Cielos Señor Eterno En El Nombre De Cristo Jesús De Nazaret Padre Amado Señor Eterno En El Nombre De Cristo Padre Amado En Ese Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Tu Palabra Dice Padre Amado Clama A Mi Dice Tu Palabra Y Yo Responderé Cordero Santo Jehová Desde Los Cielos Porque Tú Tienes El Poder Y La Autoridad Señor Eterno Para Poder Sanar Las Naciones Padre Amado Para Poder Sanar El Mundo Entero Jehová Desde Los Cielos Señor Amado Sobre Esta Epidemia Padre Amado Señor Eterno Donde Padre Amado Cantidades De Personas Padre Amado Han Muerto Padre Amado Miles De Personas Padre Amado Familias Completas Padre Amado Que Están Llorando Que Hay Lágrimas En Su Rostro Padre Amado Señor Eterno Pero También Hay Rodillas Dobladas Clamando Y Intercediendo Padre Amado Levantando Un Clamor Señor Eterno Aleluya Jehová Desde Los Cielos Donde Los Gobiernos En El Mundo Entero Padre Amado Han Usado Las Pantallas Televisivas Para Poder Padre Amado Llamar A Un Pueblo Padre Amado A Una Oración Y A Un Clamor Reconociendo Padre Amado Señor Eterno Que La Sanidad No Depende Padre Amado De Una Inyección Padre Amado Sino Que La Sanidad Depende Del Dios De Los Cielos Padre Eterno Aleluya Jehová De De Los Cielos Te Pido Padre Amado Por Los Doctores Médicos Padre Amado En El Mundo Mano Hombro A Hombro Padre Amado Luchando Padre Amado Señor Eterno Dejando Sus Familias En Sus Casas Tomando Grandes Riesgos Padre Amado Para Poder Salvar Un Alma Padre Amado Una Vida Padre Amado Señor Jehová De Los Cielos Porque Hay Médicos Cristianos También Padre Amado Que Quizás Tienen La Oportunidad De Poder Le Decir En Ese Momento Padre Amado Señor Eterno Que Hay Un Alma Que Salvar Cordero Santo Jehová De Los Cielos Te Lo Pedimos Por El Poder De Tu Palabra Señor Eterno Aleluya Jehová De Los Cielos Aquellas Familias Padre Amado En New York Padre Amado Señor Eterno En Conérico Padre Amado Señor Donde Familias Completas Padre Amado Están Llorando Padre Amado Señor Eterno Donde Esta Enfermedad Abatido Señor Eterno Al Mundo Entero Señor Pero Te Pedimos Por La Iglesia Padre Amado Señor Te Pedimos Por El Remanente Padre Amado Que Está Peleando Batalla Señor Eterno Porque Tu Palabra Dice Padre Amado Que Tú Lo Guardarás En Completa Paz Señor Eterno En El Nombre De Cristo Jesús De Nazaré Padre Amado Si Espíritu Santo De Dios Bendito Jehová De De Los Cielos Aleluya Gloria A Dios Amén Hermanos Que El Señor Le Bendiga Antes De Finalizar Queremos Darles A Conocer Queremos Invitarles Estaremos Mañana A Partir De Las 5 30 De La Tarde En Este Mismo Lugar Y Saliendo Por Este Mismo Medio Así Es Que Todos Aquellos Que Nos Han Sintonizado Estén Allí Pendiente Hermanos 5 30 De La Tarde Vamos A Estar Hermanos Mañana Lunes Hermanos En Este Lugar Ya Que Hermanos Pues Nosotros Los Lunes Tenemos Servicio En Vuestra Iglesia Pero Debido A Que No Lo Podemos Desarrollar Estaremos Hermanos Mañana También Aquí En Este Lugar Es Una Bendición De Parte Del Señor Que Nos Proeba Estos Medios Tengo Tengo Amigos Pastores Allá En La República Del Salvador Comentaba Con Uno De Ellos Hermanos El Día De Antier En La Noche El Salvador Hermanos El Día De Antier Por La Noche Todo El Salvador Hermanos El País Del Salvador Por Medio Hermanos De Las Estaciones Hermanos De Policía De Cada Municipio Hermano Escogieron A Un Pastor Hermano Cercano A Cada Municipio Instalaron Un En Un Vehículo De La Policía Un Equipo Hermanos Y En Todo El Salvador Se Predicó Hermanos De Seis A Siete De 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 La Noche Todo El Salvador Hizo Eso Así Es Que Si Países Como Estos Hermanos Están Haciendo Eso Que Lo Quiero Decir Yo Usted Como Pueblo Cristiano No Importa De Que Congregación Sea Órele A Dios Oremos Al Señor Hoy Más Que Nunca Necesitamos Volvernos A Dios Así Es Que Que El Señor Le Bendiga Ha sido Un Privilegio Estar En Este Lugar Ha Sido Un Privilegio Que Ustedes Entren A Vuestra Página Que Ustedes Estén Allí Hermanos Pendiente Hermanos De Esta Palabra Predicada Hermanos Desde Aquí Compártala Con Sus Seres Queridos Hágale Saber A Sus Amigos Y Hermanos Al Final De Los Días Cuando Todo Eso Pase Hermanos Dios Le Recompensará Hay Muchas Familias Que Nosotros No Lo Sabemos En Los Secretos Allí Se Reconcilian Con Dios Allí Hay Gente Que Se Está Volviendo A Dios Nosotros No Lo Vemos Ustedes No Nos Pueden Ver No Tenemos Los Medios Hermanos Más Fácil Favorable Para Comunicarnos Pero Yo Sé Por Fe Que Hay Gente Reconciliándose Y A A Cristo Jesús Y Lo Importante Que Usted Lo Hace Y Lo Importante Que Dios Lo Sabe Que Nosotros Lo Sepamos Eso No Tiene Mucha Importancia Así Es Que Sigan Adelante Los Que Reconciliaron Sigan Adelante Los Que Aceptan A Cristo Jesús Sigamos Adelante Hermano Que La Victoria Es Nuestra Dios Le Bendiga A Todos Saludes A Todos Y Le Amamos En El Nombre Del Señor Bendiciones A Todos Bendiciones Gracias Señor, por habernos ayudado hasta aquí, gracias Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias Señor, por habernos ayudado hasta aquí, gracias Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí, gracias Señor.